...por el Congreso del Estado, pero creo que ese es un criterio que ya está superado y lo podría hacer. No va a ser necesario, no va a ser necesario porque yo vi a los diputados que estuvieron en la Comisión Jurisdiccional, se convencieron en la argumentación, atendieron perfectamente que la Fiscalía no probó suficientemente sus pretensiones porque no tiene medios de prueba que sean adecuados, porque no existen. Yo creo que los diputados que no estuvieron aquí, que no vieron el desarrollo de la audiencia y que no han escuchado los argumentos que se plantearon, no tienen otra cosa nada más que observar lo que dijeron sus compañeros en la Comisión Jurisdiccional. Ese es un tema ya meramente académico. En una cuestión en donde ellos formalmente son legisladores y materialmente sacan una ley, se pueden devolver dictámenes a las comisiones y rehacer. En esta cuestión, que son formalmente legisladores, pero que materialmente emitieron una sentencia, esa no se puede modificar, ya está determinada. Una sentencia sirve para que se cumpla. Si no, no vale ni el papel en el que se escribió, como esta sentencia que habían hecho para desaforarme. No vale ni el papel en el que se describió, ni la tinta que se gastaron a hacerla. Finalmente, dijo la Comisión que no ha lugar al desaforarme. Si lo hacen va a ser que una chicanada o algo así. Si lo hacen va a ser una barbaridad, que los llevaría a un delito constitucional al que no creo que estén dispuestos a asumir las consecuencias. ¿En estos momentos viene a reunirse con algunos diputados? Prácticamente me traen de campaña. Vengo a ver a algunos de los diputados a los que no he tenido la oportunidad de ver o de platicar con ellos. Traigo esta porque me la hicieron llegar a la oficina y quiero saber si sobre esto ellos están más o menos atendiendo alguna situación. Porque cada uno de los párrafos que están escritos aquí se caen con los propios imágenes de prueba que se desahogaron durante el consejo. ¿Las instancias a las que se descubrirían serían los reportes internacionales? Hay que ir primero a las instancias federales y seguramente que la corte lo atraería. A ver, esta es otra situación que es importante que todos podamos tener en cuenta. Podrían tomar la determinación a través y eventualmente les voy a ganar el amparo y luego voy a volver y me van a tener que pagar lo que me debían. No sé qué tantas cosas. Pero el daño que van a provocar en mi persona como institución va a ser irreparable porque díganme ustedes si después yo podré sostener una sentencia del tribunal después de que el Congreso me hizo una imputación de esta naturaleza. Y aún y cuando el propio Congreso, ese que me eligió como magistrado, ya me escuchó y ya tomó una determinación de que no ha lugar el desafuero, si modificaran esa situación, me parece que se meterían en problemas muy graves. Por cuestiones que les agarran responsabilidad y estoy claro que no van a asumir esa responsabilidad, esa consecuencia. Gracias.